Nadie sabe que estamos al lado del estudio cantando y al lado del estudio hay como si acá te dijese una tira que dice Roxy, otra tira la central que dice Oliva, no. Mentira, tampoco. Pero hay una... ¿Qué pasa tras bambalinas? Cuando están ahí todas esperando, ¿qué onda? Bueno, usamos barbijo, usamos alcohol, o sea estamos bien sanitizadas todo el tiempo, los micrófonos se sanitizan todo el tiempo, lo que más... No hablamos de eso, no, hablamos de la charla entre ustedes, de la previa, se hizo la tonta, se hizo la tonta. Que hablaban, que hablaban. Les contaba eso primero para que sepan que siempre guardamos distancia y que anoche, específicamente anoche, no estuvimos juntas, estuvimos Karina y yo detrás de la pantalla, que después se abre, ella y yo, y bueno, estuvimos charlando un montón, jodíamos, bailábamos, con Karina, divina, y yo, ay, qué divina que estás, cómo te viniste en bola, desgraciada, le decías yo, mirá cómo estás. Porque viste que estuvieron con un bod y todas tremendas. Las cuatro habían compartido escenarios alguna vez, no. Las cuatro juntas nunca en un escenario. No, nunca, jamás, jamás. Bueno, eso me parece que a partir de ahora, en los próximos festivales, cuando haya festivales en todo el país, porque yo me cansé de presentar grupos de hombres en los festivales. Y ahora quiero presentar este grupo de mujeres ahí en el escenario. Total, total. ¿Te imaginas una gira que a alguien se le ocurra ya? O a la fría, una gira o algo. Bueno, matan. Un espectáculo de mujeres. Sí, claro. Y llegamos todas a cantar, mi cantanía. Vamos nosotras de plomo, de plomo. Ustedes vamos, nosotras, vamos todas mujeres. Y Rocío, y cuenten un poco, y Ángela, contá un poco para aquellos que no la conocen, la historia de Rocío Quiroz, que es muy rica. Bueno, y Rocío...